Vete con tu gente, tú que pretende Pasarte por la calle vos, cuéntanos los dientes que eres piante Tú, tú tú brillante, vienes a matarme Pero tendré que matarte más te pone En cuestionamiento mi zone Tú puedes verlo millones Con rapeo tan simplone Más que raperos son clones Ganarme a mi none Tengo validez, talidez, verso con rapidez Yo le asumo a la pirámide Bendex, bendes el pez Sube el escenario con timidez Se te nota la test, mi shh De esa pinta de yankin, cangri Tu chain, tu droga, baja el ranking Tranqui, raperos y banki Peguémoslo, nací, llegámoslo, chaki Como resonancia, tengo la respuesta Tráeme tu flow, quiero dando la aposta Te despido como Nelson Acosta Mi rampa abarca de la cordilla hasta la costa Toma, toma, te dejamos en coma Comiendo paloma Tu rap es una broma Yo soy mejor, me lo dicen mis cromosomas Fuente la zona Tu crack no me asombra Está ahí tiro dando las horas Te mandamos las lomas Y hago que te irís la toalla a mitad de la lona Tu rap, tu show No, 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 no lo vas conmigo Tu cash, tu mono No, 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 no lo vas conmigo Tu rollo, palco No, no, no lo vas conmigo Tu puta, sí No, 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 no lo vas conmigo No, 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 no 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 vas conmigo Ni aji con vos, te gano en cada método Te parto en dos Te verás mejor haciendo voz en off Vuelando reggaeton, no haciendo hip hop Yo vine con el ego de Lil Jon Después de darme una dosis de mon Estoy pensando como converso A ser un montón Debo más buenos dos tu pon Estas letras en tu CD Verás lo que sucede Todos dirán quién es ese Quien no cese Si me aplaude más me crece Habla de vaginas, tus minas Tu droga en esquina Tus pitos patinas Tu ropa en New Yorkina De balaje y cocajina Yo me quedo con el tacatata Me la fina Saga tostillas cara Yo tengo rimas puestas No tengo por qué poner mala cara Para decir que tu rap se quede en pana Si te dejo con gana Mi flow, tu hechizote En brujo, te convirtió en rana Tu flow, flow como face, iguana Puto maniquí, cram de ropa medijana Tu rap, no, no, no No lo va conmigo Tu cash, no, no, no No lo va conmigo Tu ropa, no, no No lo va conmigo Tu puta, sí No, no, no No lo va conmigo No, no, no No, no, no No va conmigo No, no, no No, no No va conmigo No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No va conmigo No, no, no 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 No, no, no No, no, no No, 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 no